Cinco minutos treinta del primer tiempo, pasamos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori Corner. Cuarto de círculo izquierdo para el conjunto capurrense, vendrá el envío contra Larga. Subió Emanuel Carlos, sube Pereira, sube Frata. Atención, viene el centro, primer palo, la peinaron, quedó bollando y la va sacando violentamente para cualquier lado Haller. El balón lo recoge por el sector derecho, ahora Alves la levanta Larga, violenta Gabrieli. Corre Fénix, está en el área, atención, Juancito mete centro, segundo palo. Gol, Ocampo, gol, 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 de Fénix, de Agustín Ocampo, entró por el segundo palo, el centro que vino desde la derecha, apareció solo, toma exhalación, a veces es más importante aparecer que estar. Y apareció Campo a la carrera, tiró de pique al piso, lo agarró a contrapierna, goycochea y Fénix. Temprano en la tarde a los seis y medio, está ganándole a Danubio en Capurro 1-0. Todo nace de un córner mal tirado, pero también mal despejado. Danubio no la puede sacar a tiempo. Quedó Frata en el área que termina levantando el centro. Y Ocampo, que era el que había tirado el córner cuando estaba volviendo hacia la defensa y ve que la recupera su equipo, tira una diagonal perfecta al área, invirtieron los roles centro de Frata y Ocampo. Define de zurda de pique al suelo, nada que hacer para coigochea. Defendió muy mal Danubio, no salió con referencias y se lo hace pagar el coal Ocampo en el arranque de partido. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. En el remate al arco de la puerta de larga. Le pegó Núñez, si no me equivoco, el lateral lo hicieron rápido. Contra el vértice del área, la peinaron, sacó Danubio. Después un violento tiro para mí de Camilo Núñez, que se fue contra el ángulo superior derecho. Se apura Danubio, quiere tomar mal parado Fénix, un pelotazo largo en diagonal por la izquierda. Atención, viene Danubio al centro, Geis. Geis cuando remetía en el primer palo, Guisermo Amai. De ida y vuelta ahora Mauri. El partido tiene algún espasmo que otro, es desordenado. Lo tuvo Camilo Núñez con ese tiro en la puerta de la área. Sí, fue buena la de Camilo Núñez, pasó absolutamente cerca cuando hoy Gochea no tenía nada para hacer. Y era el segundo de Fénix en la respuesta y nuevamente, yendo por izquierda, llegó el centro de Lewis. Que está siendo incisivo por ese sector de la cancha. No pudo Danubio por ahora empatar, pero sigue creciendo. Y Fénix, más allá del gol, ha tenido un par de chances para aumentar la ventaja. Y ahora se viene otra vez Silva, viene tocando por el medio la devolución. Atención, se arriba, Cruz le pegó. ¡Gol! 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 y le pegó como de bronca, le pegó violento, se metió contra el parante de la mano derecha de Hayes que llegó a tocarla pero no a evitar que el balón se metiera en 29 minutos del primer tiempo lo empató Danubio, Fénix y Danubio ahora 1 a 1, Oscar Cruz y el empate Quizá más merecido por lo que venía siendo el trámite del partido lo tuvo Cruz que llegó, le dio un zurdazo bárbaro, nada que hacer para el golero de Fénix que más allá que puso la mano se le termina escapando algo también de floja resistencia del golero, lo cierto es que Cruz pone el gol para Danubio que lo empata y es merecido Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Lateral centro de Gabrieli contra el área, despejan a medias el balón queda bollando, la van sacando, intenta, ahora cae, penal para Fénix penal para Fénix, penal para Fénix, la mota penal para Fénix, la mota, el anticipo ofensivo de Ocampo para buscar una pelota que venía bajando, que picó y cuando la fue a buscar lo tocaron a Ocampo Ocampo se desplomó, mota sin dudar, cobró penal para Fénix en 17, el segundo tiempo Para mí va a despejar Riva y Rodríguez la toca antes Ocampo y se lo lleva absolutamente puesto es un penal muy claro para Fénix Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia más de 30 años se nos respaldan en sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0 contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles Uy Es tremendo el penal, me había parecido un penalito cobrable, pero el penalito, viendo repe Mauri es imposible que no cobre penal Una patada Un grosero penal Vieron que se hizo una patada en el Un boleo en el traste Claro, ahí va, penal claro, muy claro Bueno, penal que va a tomar Fénix Ocampo de Zurda Atención, tres pasos de carrera para el número 30 que busca Sudopieta 17 minutos 40 del segundo tiempo Ahí va Ocampo ¡Gol! ¡Gol! De Fénix, de Fénix De Ocampo De tiro penal Y dedicándole el gol Creo Carrequena Por la camiseta que acaban de mostrar Cruzó el tiro de Zurda Al palo de la mano izquierda de Goicoechea Que fue hacia su derecha Y a los 18 del segundo tiempo Penal bien cobrado Cambia por gol Ocampo Ocampo tiene dos ¡Danubio uno! Era una oportunidad única para Fénix De ponerse en ventaja Tuvo el penal Tuvo el penal Lo fabricó Ocampo Se lo hicieron a él Tomó la responsabilidad Ya había metido el primero de la tarde Para la albi-violeta No dudó en este pelota A la izquierda de Goicoechea Que se tiró hacia su derecha Jugar y cobrar Cono Ocampo Gana Fénix dos a uno Viví la emoción del fútbol Intuye mía Por el espectador